Color seguramente que siga siendo de acción en aliento� Boyle en esta suerte hay que ir creo que nos encontramos al pirata de Culiacán ahahahaa ¡22 segundos! ¿Quién les ocurre? ¿Quién les ocurre? ¿Quién supera? ¡32 segundos! ¿Tú lo superas? ¡32! ¡32 segundos, güey! ¿Quién dice que lo supera este güey? ¡Tú dáselo! ¡Tú dáselo! ¡Ella es peor que yo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ya! ¡Ya te quiero! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡12, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!